El 19 de julio, nuestra iglesia recuerda a las santas Justa y Rufina, patronas de Sevilla, de alfareros y cacharreros, año 287, España. Eran hermanas carnales nacidas en Sevilla, hijas de cristianos clandestinos. Justa nació en el año 268 y Rufina en el 270. La familia era muy modesta. En la época que vivieron, dominaban los romanos gran parte del mundo por ellos conocidos. En estos tiempos paganos, las hermanas dedicaban su tiempo a ayudar al prójimo y al conocimiento del evangelio. Se dedicaban a la alfarería y además, dada su generosidad, sus vecinos necesitados recurrían a ellas para su socorro. En cierta ocasión, durante las fiestas de Venus, que eran el mes de julio, un cortejo presidido por unas parihuelas que portaban una imagen de la diosa Salambó pasó por delante del taller de las hermanas. Uno de los participantes pedía un óvulo a los espectadores, pero ellas se negaron a contribuir a la fiesta pagana, a lo que el interpelado contestó, rompiendo las vasijas de las hermanas. A su vez, éstas empujaron las parihuelas hasta hacerlas caer al suelo, rompiendo el ídolo. Por tal motivo, Diogeniano, prefecto de Sevilla, mandó encarcelarlas para que renegaran del cristianismo bajo amenazas de tortura, pero las santas se negaron. Fueron condenadas a ir a pie y descalzas hasta Sierra Morena, padeciendo torturas y vejaciones, como torturarlas con el potro o con garfios de hierro, o privándolas de comida y bebida. La primera en fallecer fue Justa, cuyo cuerpo fue lanzado a un pozo y recogido posteriormente por el obispo Sabino para darle cristiana sepultura. A las pocas jornadas, Diogeniano creyó que Rufina accedería ante su debilidad, pero no lo consiguió. La llevó entonces al anfiteatro para que se enfrentara a un león, pero éste lo que hizo fue lamer sus vestiduras. El prefecto finalmente mandó decapitar y quemar su cuerpo de forma pública en el anfiteatro. Nuevamente, el obispo Sabino recogió sus restos y la enterró junto a su hermana en el año 287. Las fechas del martirio se sitúan el 17 al 19 de julio. La veneración de las santas hermanas tiene su corazón en la antigua ermita erigida por el obispo Sabino junto a la puerta de Córdoba, donde se dio sepultura a las reliquias de las mártires. Actualmente es el convento de los capuchinos, cuyo senovio siga manteniendo la titularidad de las santas. En el colegio salesiano de la Santísima Trinidad de Sevilla, se conserva una antigua galería subterránea considerada tradicionalmente la cárcel donde estuvieron presas las dos hermanas. En su interior tiene un altar dedicado a ellas. Durante la época visigoda, su culto se extendió por Sevilla, donde tuvieron basílica martirial y San Isidoro escribió un himno en su honor. Su veneración llegó hasta Córdoba, cuyos cristianos perseguidos durante la ocupación musulmana se exiliaron en Toledo, donde fundaron una parroquia con el nombre de las santas mártires. Su fiesta litúrgica se celebra en la catedral cada 17 de julio. Fueron nombradas patronas de Sevilla, de alfareros y cacharreros. La más famosa iconografía de las santas es abrazando la Giralda, la tradición marca que protegieron la caída de la catedral durante el terremoto de Carmona en 1504, abrazando a la Giralda para evitar su derrumbe. También se representa portando palmas como símbolo del martirio y con objetos de barro alusivos a su profesión de alfareras. Las santas, justa y rufina, son especialmente veneradas en Sevilla. La tradición la señala como protectoras de la Giralda y la catedral, considerando que por su intercesión no cayeron tras el terremoto de Lisboa de 1755. Señor y Padre nuestro, que diste fortaleza a las santas mártires, justa y rufina, para que proclamaran la fe en medio de los paganos, te pedimos por su intercesión que nos concedas la valentía para predicar tu reino en los que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor, santas, justas y rufina, rueguen por nosotros. Amén.